¡Hola Stikis Cryolis! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien porque hoy vamos a hablar de 5 manguas de Rofan porque están muy buenos y para los que no sepan, Rofan en manguas románticos son los manguas de fantasía románticos algunos de los que les voy a mencionar acaban de salir, todos están en emisión así que pueden ir leyendo y alguno que otro ya terminó su primera temporada pero están muy buenos primero que nada vamos a mandar saludos, le mando un fuerte abrazo y un gran saludo a KitKat, a Yvonne Marían Pineda Aldana, a Naresco T, a Polarcito 2011 y a Melinda Uchiha a ustedes muchas gracias por ver y comentar mis videos, bueno comencemos Número 1 Astarte, resulta que en el imperio una vez pues nacieron dos niñas de la emperatriz pero en eso llegó como un sacerdote a decir como que la profecía que decía el imperio de Florencia se encontrará con una nueva luz y oscuridad pero la oscuridad se tragará la luz y llevará al imperio a la ruina resulta que nacieron dos niñas, una con el cabello rubio y otra con el cabello oscuro y solo por esto decidieron que no, la de cabello oscuro seguramente es la oscuridad aléjenla de todos ¿Ves? ¡Eso es racista! y pues sí, esa niña es la protagonista Astarte creció solo con el cuidado de una sirvienta que no le tuvo miedo y con un caballero que pues la verdad se ve como que le trae ganitas a la sirvienta pero bueno, sus hermanos y sus hermanas que según es la luz la tratan súper mal sobre todo la hermana es horrible y tiene una pésima actitud e incluso le quiere quitar lo poco que tiene a Astarte ¡Qué malo! un día ella encuentra un libro sobre magia y se da cuenta de que tiene el poder para ocuparla y en esto dice algo y se le teletransporta a otro lado donde hay un niño encadenado muy extraño total que ella no sabe cómo regresar a su castillo por lo que se queda mucho tiempo con este niño y se hacen amigos a pesar de que extrañan mucho a su sirvienta la verdad es que en el castillo no le hacían caso e incluso tenía poca comida y poca ropa así que cuando se enteran que desapareció es como de ah pues sí, ok, ya ni modo bueno, lo intentamos su hermano al principio como que veía y decía ah no pues si es mi hermana la voy a tratar bien sobre todo porque ella le salvó la vida una vez que lo atacaron pero no, solo le dio falsas esperanzas porque de repente la empezó a tratar súper mal diciéndole no, tú no me digas hermano y así pues le recomiendo esta historia porque la protagonista es de esas que no va a perdonar todo lo que su familia le hizo así que si les gustan estas historias tienen que leerla porque está muy buena número 2 Evangeline la protagonista de esta historia reencarnó en la propia novela web que ella misma escribió un día le dijeron que su novela iba a ser un rotundo fracaso pero ella no iba a renunciar a su sueño y entonces alguien le marcó diciéndole que era la mejor novela de la historia así que se puso feliz a escribir toda la noche pero cuando se quedó dormida despertó en el cuerpo de Evangeline la villana de la historia que ella misma escribió ahora ella no quiere repetir los mismos pasos y ahorita que es como una esclava sirvienta más o menos está junto con la heroína original de la historia y sabe lo que se viene sabe que la van a adoptar una familia noble que la maltratará en un futuro así que le dice a la heroína que no vayan a esa casa porque será horrible resulta que de total si dicen que si cantas una canción en específico esa familia pues te ayudará y te cuidará y así entonces ella le dice que lo mejor es no cantar para no irse con ellos porque van a sufrir en esa vida pero no, la heroína original de la historia saca su verdadera cara porque es malévola, malévola, malévola y decide irse con esa familia noble e ignorar a Evangeline pues mira que resulta que después ella sale a la calle y se tropieza con un chico y pues arma un escándalo pero resulta que ese chico es el hijo de una familia noble y pues como que le llama la atención a Evangeline entonces el hermano mayor decide ir a la casa donde están vendiendo esa sirvienta y pues la compran y se la llevan ¡Cállese y tome mi dinero! y es adoptada por esa familia noble donde la tratan como una hija propia entonces pues a ella le va súper bien y a la heroína original pues le va súper súper mal así que ya sabemos por dónde va la historia porque ahora la villana es la heroína y la heroína es la villana Número 3 de todas formas es Rofan literal la protagonista de esta historia regresó en el tiempo después de morir en su última vida pero creo que sí ha vivido como tres vidas y mal no estoy resulta que ella se convirtió en la emperatriz matando a todos pues los malos pero el novio esposo se volvió completamente loco, obsesivo, posesivo y como ella no tenía mucho tiempo para él pues tenía cosas que hacer del imperio él le dijo algo así como de ah no tienes tiempo para mí entonces no vas a tener tiempo para nadie y la mato a ver, a ver, ¿qué pasó? para esto Litera tenía un amigo de cartas, el archiduque del norte que se decía que era un monstruo pero la verdad es que ella se llevaba muy bien con él porque él era muy educado en sus cartas entonces cuando la mataron y regresó en el tiempo decide que va a orarse por ese lado no va a querer meterse con nada del imperio ni ser emperatriz otra vez así que se va con el archiduque del norte y decide proponerle matrimonio para estar a salvo del loco, obsesivo que la mató una vez pues resulta que cuando llega él no es renuente a su propuesta porque de repente le aparecen cartas que escribieron en su vida pasada y se puso a leerlas todas se dio cuenta de que se llevaban muy bien entonces fue como un milagro y sí, deciden casarse se casan y la vida es súper hermosa él es un protagonista diferente a lo que estamos acostumbradas porque generalmente en los mangas el protagonista es súper guapo y acá y así pero no, este protagonista para sobrevivir se hizo muchas cicatrices en el cuerpo, en la cara e incluso lleva el pelo largo, con barba y así pero que eso no te desanime porque logrará enamorarte con su hermosa actitud ya que se preocupa súper súper por la protagonista y la procura tanto que de verdad mueres de envidia por estar en su lugar ¡Ay, qué romántico! Si quieres leerlo, es un manga que está muy tranquilo y muy ligerito de leer Número 4 Este niño no es tuyo La protagonista de esta historia es una chica súper fuerte que ha sabido salir adelante ya sola pero tiene un amigo de la infancia que pues un día después pasados de copas abren un pergamino que contiene un hechizo que resulta que si se aman entre sí pues no van a poderse aguantar las ganitas, ¿no? y pues lo abren y pues empieza la agasajación Pues mira que resulta que después de esa noche desenfrenada de pasión la protagonista resulta embarazada pero sabe que a él no le agradan mucho los niños y que su familia de él es un aujete pero él es buena onda pero su familia es un aujete entonces decide esconderlo y pues pide vacaciones como en el trabajo porque ella es como la mejor guerrera del imperio entonces pues el rey le dice como de ¿Qué? ¿Vacaciones? y ella dice Sí, vacaciones, me voy a retirar por un tiempo voy a hacer a mi familia entonces pues adiós, ahí te ves y él se queda como de ¿Qué? ¿No? ¿Espérate? y ella dice Sí, voy a volver pero después y él se queda como de ¿What the fuck? pero pues ya ella decidió irse ahorita que su amigo de la infancia está como de viaje y pues para que él no se dé cuenta y no la siga entonces pues ya se va junto con una de sus caballeros y un doctor pues para que supervise el embarazo y así entonces cuando él regresa y se da cuenta de que ya no está se pone como loco a incendiar cosas y así y en sus viajes ella conoce a unas hadas tiene un huevo de dragón y está muy muy bueno ahorita está en la mejor parte así que recomiendo que lo vayan a leer Número 5 me convertí en la rival de los protagonistas Irene, la protagonista de esta historia reencarnó en una novela donde es la mejor amiga de Claudia la heroína de la historia que resulta que tiene tres pretendientes súper súper locos que son un asco y no se tientan en corazón en hacer cosas malas con tal de obtener a Claudia cuando llega el momento en que Claudia tiene que elegir a uno de estos tres de repente les dice a todos no, yo no quiero a ninguno de ustedes yo quiero estar con Irene la protagonista y todos se quedan como de ¿qué? Irene se queda como de ¿por qué haces esto Claudia? Dios mío, señor Salony y los otros tres se le quedan viendo como de es tu culpa entonces pues la miran con ojos de odio y de ahí se dedican a intentar matarla o hacerle cosas malas hacerle la vida imposible incluso matan dizque al hermano de la heroína que está enamorado de la protagonista Irene pues mira que resulta que todo fue un plan de estos tres para hacer pasar como que el hermano había muerto y así pero entonces si tiene parte de demonio está muy complicado lo tienen que leer porque si no son como muchos spoilers pero está muy bonita la historia de amor entre Irene y el hermano de Claudia y Claudia también es de esas protagonistas como mensas ella quiere hacerse más fuerte para poder lidiar con los otros tres locos y incluso los villanos están muy guapos y uno sobre todo tiene ese no sé qué que te encanta bueno eso ha sido todo por el video de hoy si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse al canal aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan si les gustan estos videos activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video aquí les dejo otros dos videos para que los vean porque están muy buenos nos vemos en el siguiente video los amo bye